Para las mujeres no hay tarea difícil y así lo demostraron dos tulueñas que entrenan boxeo, catalogadas como las reinas del ring. Las futuras estrellas del boxeo se forman en Tuluá, un deporte que toma fuerza y se convierte en primera opción como práctica. Sin embargo, Zona Rosa fijó su lente en las reinas del ring. Pues acá en boxeo y más contamos con una buena cantidad de mujeres entrenando esta disciplina. María Alejandra Gómez y María José Chávez son dos de las jóvenes tulueñas que ven en esta disciplina deportiva una forma de expresión y desahogo. Yo creo que es un deporte que requiere mucha intensidad física, entonces creo que más bien es como por la parte del físico que tenga la persona, pero aún así si uno tiene ganas de hacerlo es posible. Cuando estas mujeres entrenan ponen a temblar a los hombres, puesto que al entrenar con ellos el nivel de exigencia es por igual. Si hablamos de igualdad sí, se exige por igual. Estas bellezas del cuadrilátero demuestran que por practicar un deporte de hombres no pierden su delicadeza. Me parece que es muy divertido y eso no tiene nada que ver, ningún deporte tiene que ver si es para hombres o para mujeres, no nada. Y es como disfrutarlo y ya es como una experiencia más y probar cosas nuevas, distintas, fuera como de lo convencional. Yo soy una flor del campo, la verdad. Yo no soy nada ruda, solamente cuando me pongo los guantes, ahí sí doy miedo. Una vez más las mujeres demuestran que pueden hacer cualquier actividad e incluso incursionar en deportes masculinos. Gracias. Gracias.